En lo personal creo que llego a mi mejor momento. No pierdo el hambre de gloria y eso es lo que me motiva a seguir. Y tengo todo, tengo el apoyo de un gran equipo, el apoyo de grandes sponsors y tengo todo para hacerlo bien. Me entrené fuertísimo en la pretemporada, muy tranquilo. Hoy en día disfruto del fin de semana de automovilismo sin ningún tipo de presiones y eso creo que saca lo mejor de mí. Así que bueno, vamos a disfrutar de una nueva temporada dentro de una categoría tan competitiva como el turismo carretero.